qué onda chiii bueno, lunes lunes vamos ahora para Luis Guillón de ahí me voy, a Florencio Varela que no encuentro la casa, no hay manera de encontrar la calle que me pusiera, así que después la voy a llamar y después Loma Hermosa me sale que es una villa, así que no sé, voy a ir a ver qué onda, y este también no sé por qué me figura gris oscuro, hay que ver esto igual este, así que bueno lunes no me acuerdo la fecha no, hoy no es lunes, hoy es martes yo estoy con que es lunes, que es lunes, porque fue el fin de semana largo este fin de semana fue el que el que se botó la vela, la tita gaseosa, no sé si se llega a apreciar y ya está gris como para llover me quiero cortar las bolas, no la lavaba desde antes de ir a Rafaela dije bueno el domingo me puse la la B al pedo jajajaja al pedo porque dice que hoy llueve que va a ser este el domingo el domingo ganó pelito descontrolado las elecciones vamos a ver qué pasa la verdad mucha fe mucha fe apelito descontrolado no le tengo eso no te voy a mentir viste te voy a decir una cosa por otra porque este cargador de que mierda que tengo para que me cargue el celular es una garompa boludo y este ahí está ahí quedó bueno 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 si la gente lo eligió que ellos hay que fumarse lo que va hacer bonno y me dijeron que si no podía pasar por una triang y me queda como el apartado y me queda bien como el orto ir al Andriani, pero bueno. Bueno, de última vez le pregunté si había horario para el Andriani, me dijeron, no, no, hasta las 6 de la tarde, de última vez termino todo. Cagada esto de la dirección, loco, yo no sé si anotan bien, si anotan como el orto, bueno, ahora me voy a enterar, ¿viste? Pero no hay manera, de frenar esas paredes, no me salen, pero le pongo el nombre a la avenida, porque tiene las calles que cortan y no, no me sale. O la mina no vive en Florencio, ahora hay la vida que hay gente que es tan boluda, que vive en la localidad al lado, pero ellos se piensan que viven ahí. Bueno, cuando entré a Westre lo llamo, chegué. Después tengo que ir a Loma Hermosa, creo que ya te lo dije, ¿no? Bueno, cuando son villas no me marcan entrecalles, entonces no sé si, qué sé yo, boludo. La Loma Hermosa me mataron, porque ya me lo pagaron, me estaba contando la plata. Así que bueno, che, vamos a ver qué onda. Sí, va a llover, ¿eh? Puta que lo parió, loco. Qué cagada, che. Bueno, ayer a la noche vino un amigo y fuimos a tirar lo último que me quedaba de basura de la casa. Ya está, listo. Me queda ir, a limpiar la pieza, a limpiar más o menos todo. Ir a un cerrajero, a comprar una cerradura, boludece. Listo, ya está. Se terminó, fin de obra, che. Así que ya estamos. Nos fuimos a comer a una pizzería, tranqui. Como morfé, boludo. Mirá que este cuampe, porque yo al mediodía no había comido ayer. Porque el lunes, ah, me levanté temprano el lunes. Me levanté tipo nueve, ¿no? Un poquito antes. Y me hice unos mates, qué sé yo. Viste, este Roberto se pone a escuchar a la radio, viste, boludece. No, después del fin de semana limpié mi casa ahí. Pero limpié de verdad, eh. Esperancito. Así. Cepillo con agua y dale al piso, viste. No, no. Cómo quedó mi casa, loco. Espectacular, boludo. Le tengo que poner un par de fichas a mi casa, viste. Que la tengo re abandonada. Pero muy abandonada. Tengo que hacer cierro raso en mi casa. No lo hice nunca, boludo. Pasa, me puse con las otras y bueno. Mi casa vivo yo y las otras se alquilan y me da plata, viste. Esto es así. Entonces, primero va por la que te da plata. A mí tampoco no me molesta tanto. Mirá para arriba y que se ve el adelante del techo. Me chupa un huevo. Aparte vivo solo, ¿me entendés? Pero no, ahora me voy a poner las pilas, viste. Voy a decir, me pongo las pilas. ¿Qué pasa, muchachos? Acá que estamos, del otro lado pasan todo y acá venimos peloteando. ¿Qué está pasando? Aparte se pasa con la puta, lo que pasa delante. Vos, camioneros, no sabes para dónde tenés. Estás medido, te reparto, no sabes para dónde ir. Tampoco, no sabes para dónde ir oído. ¡Que pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, el teraparto es muy martes, recién arranca, no sé ni para qué prendí el teléfono, pero bueno, ¿cuánto va? ¿Cuánto te dice? No, ahora lo dejamos. ¿Ya está? Hola, el teraparto, hola. Poco un camión que me vas a chocar la concha de tu madre. Bueno, calor de no... Sí, hace calor. Yo ahora estoy con el ovino cerrado, el aire prendido. Porque... La verdad que está bastante... Bastante pesado está. Ayer anoche, ayer anoche estaba haciendo 28 grados. Nos fuimos a nada de eso, nos fuimos a una pizzería. Vamos a ser dispersos antes del barco, ¿eh? Nos fuimos a una pizzería. Porque fuimos al lugar donde pedimos comida siempre, como vamos a suponer, y estaba cerrado. Le digo, vamos a otro, vamos. Fuimos a otro, hoy vamos a comer mi casa. Estaba cerrado. Dice... Vamos a una pizzería, mirá este hijo de puta, como me cagó vos, boludo. Boludo, chabón te está viendo, boludo, ¿no? Tienes ganas, la verdad. Viste, es para trabarlo ahí, le tenés que romper el pejo al lado del conductor, ¿viste? Entonces le cagás el día. Este... Le digo, vamos a comer a una pizzería, ¿viste? Y bueno, entonces agarro y le digo, tengo hambre, ¿viste? Le digo, vamos a pedir una fuga aceta con jamón. Le digo, dale. No sabés, boludo. Vimos eso con una birra. Gastamos... 8.000 pesos, 4.000 pesos cada uno. Acá... No te pases los 60. Nunca. Como dice el chino. Nunca. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ya, ya. Ya... Ya, ya. Ya... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya... creo que ya la pasamos una más atrás a mi no se me figura una o dos ah que más hice si se hizo un par de volucionadas cambié la lamparita no, no me jodas en 800 metros cambié la para la lamparita y esas redonditas que van embutidas esas delegas que van mortales una ya se quemó bueno el viernes cuando terminé de laburar fui y compré eso compré un marquito de las luces porque tengo las teclitas son las marcas esas que vos ponés que me lleva como un marquito me faltaba más marquito compré un marquito vale padre este compré un marquito no sé todo ahí mi pupi boludo cuánto sé que no como sandía el melón me gusta pero salgo que después me lo paso eludando todo el día tendría que comprar como mucho media sandía acá se te reparto solo con una sandía entera ja 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 Los locos siguen dando vuestros, boludo Bueno, el GPS es a vivo, porque antes Batman me decía que doble antes Bien, ya sabía que hay que agarrar por acá 200 metros, a la derecha, allá vemos Tóquitos 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 Le puso tanto acoplado con acoplado que el chabón no podía subir ahora Tóquitos Bien con el dibero Sabía que tendría que haber hecho al revés, pero bueno, ya está Tóquitos 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 200 metros Gira a la izquierda Recuérate Alta canchita de fútbol Puta madre, me toca tierra Che, que está la cameta limpia La concha Igual, está caro más 2290 Ah, no, no, toma acá, toma acá No ponen números, boludo Es imposible Así, boludo Lo rompe la chota, che la concha Mi hermana, boludo Tuve, pará por acá Estaba la cameta en marcha y a llamarlo por teléfono que va a ser bueno ching el video medio choto salió porque no hablé mucho cosa que pasa nos vemos la próxima